Magnífica, una derrota que yo creo que no esperabas. Exactamente, no lo esperaba, pero así se dieron las cosas y ya que enfrentaron también. ¿Qué opinas de la lucha? No sales satisfecha, sales triste. Exactamente, como tú lo dices, no sales satisfecha. Yo creo que las cuatro tenemos para dar más, pero eso no es lo último. De aquí siguen muchas cosas para nosotros cuatro. Y para mí principalmente, aunque no tenga la cabellera, eso no significa que ya no va a seguir luchando, al contrario. Tienen cosas buenas para la magnífica. ¿Crees que sea un par de aguas perder la cabellera para ya poder disfrutar debido a tu calidad? Exactamente, ya es hora de que tenga algo bueno para la magnífica y esperemos que sí. Yo no estoy echando las ganas del mundo para ya disfrutar y despegarme del rumbo y ya no ser una más verdugo. ¿Qué le dices a tu verdugo? Pues, pues nada más que aquí está la magnífica para la puse aquí. ¿Al duda? ¿Qué le dices? Al duda, pues que aquí no se acaba de aludar. Seguimos hasta donde toque. Te vas a ver que voy a quitar tu máscara, esto no se termina aquí. Y que me hayas quitado mi cabellera, eso prende más la mecha para que algún día yo te pueda quitar tu máscara. Gracias.